Amigos, aquí continuamos con un video más, el día de hoy aquí andamos y continuamos aquí con Don Tavo Pues aquí va a ser entregando la ropa con Carmen, ¿verdad? Pues esta ayuda viene de parte de Reyes, él es un suscriptor que se comunicó conmigo Y pues agradeciéndole por ese hermoso detalle que tuvo para estos abuelitos Bueno, nosotros así lo tenemos identificado, tal vez para algunos será muy feo escuchar eso Pero nosotros sí tenemos identificado a esta pareja Y pues aquí le hago entrega a Doña María de unos sostenes ¿Le quedan? ¿Le quedan? Es muy grande ¿Le gustan? Sí, esos no son tan grandes Para usted no miren Y no tienen alambre porque el alambre le lastima Son bonitos, ¿verdad? Miren, miren María, lo que usted usa también, miren Miren, miren Usa también, ¿verdad? Ahí carga uno Ahí carga uno, ¿verdad? Un rojo carga pues Ajá, ahí carga pues un rojo, ¿verdad? Ahí le vamos a hacer entrega Y aquí le traemos otro, ¿verdad? Otro Ya vio, oye Vaya hay un celeste, ¿verdad? Un azul Un azul Mira Ahí tiene Mercy también más cositas que entregar Ajá, bueno, entonces vamos, vamos La Vivi me va a ayudar Le vamos a hacer la entrega también de unas toallas de baño Para que se seque después de que se debe de baño Esa es para ella, ¿verdad? Esa es suya, miren Para el frío Para el frío Es para secarse Vale, vuelta ¿Qué es? Ah, para secarse A las doce No Río, a las doce Es para usted Es para el octavo ¿Eh? ¿Esa cara de más? Esa toalla verde es para el octavo Es para usted Ajá, esa es para el octavo Es diferentes colores Este, tenemos Un ponchito para cada uno Este es para doña María Este es para taparte Este es para taparte Para el frío, mire La vamos a extender para que se mire Vamos a ver qué diseño tiene Fue de diferentes diseños Cuidado ahí con ellos No, ese es del otro lado Cuidado con ellos Ajá No, agachan Agachan Oye, ya Vean, este es de doña María Y ahora le va a salir bastante ¿Ahora es de pavos reales? Ajá, porque como ya está No hay tiempo de invierno Hace bastante frío Mira, ahorita está corriendo Bastante brisa Pavos reales, ve Esa es de doña María Ahora vamos a extender La del octavo Para allá o para acá Pongámonos de acuerdo Agachan Agárrenle ya Vamos a extender la otra Esta es de cusco panda Ah, mira Cuidado ahí Para que se tapen Cuidado el bondo Cuidado, te pega en la cara Porque mira, tiene una patada Ah, no está para ahí Tiene al revés No, así es ¿Ves? Ah, sí No, así es Kung Fu Aquí está Kung Fu Panda Entonces doblémoslo, pues Aquí a la mitad No, para Don Tavo Aquí Deja la cadena O sea, acá Bueno, bueno Y también Ahorita, verdad También viene aquí Un par de kaitas Para cada uno Estos son de doña María Vea Vea Para el cuello Jani, ya No los reventes No, no los voy a reventar Mire Se los vamos a poner ¿Será que le queda? No Bien, bien, le queda Póngaselo Le queda bueno Ah, sí Cabalita Cabalita le queda Póngaselo dos Pero reviénteme Porque si se va a parar Se va a caer No, solo Ahí está Ahí le queda Ahí le queda Reviénteme dos patomas Porque si ya los decide usar ya Este Pero que se lo ponga para ver Espérenme, espérenme Se lo vamos a fijar Este Tiene aquí para San Juan Pero Ya Ya ¿Qué tal es? Ahora Vamos a entregarle también a Don Sam Es para usted, mire Cabalitos Calidad le quedan Se miran grandes Pero no Le quedaron cabales Ayúdeme Algunas palabras hay que tengan para Reyes Don Tavo Nos vinieron a Nos vinieron a ver A vestir Les agradezco mucho Esto será lo último Esto será lo último Que yo estoy, digamos No lo último Tenemos que seguir En la lucha Verdad De la vida No de la muerte Y no de la vida Porque no podemos decir Tenemos 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 Todo el tiempo Que Dios nos dé Tenemos todo Pidiéndole a Dios Que me les eche su bendición Que me les eche su bendición Muchas gracias Que Dios les pague la caridad Con el Que están Más bien Entonces yo Que esto lo voy a soñar Esto lo voy a soñar ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ven los sentados? Lástima que las hacías Ahí están Ocupadas También Que ya no Tenemos más Que No, tenga pena Algunas palabras Que tenga Ahí doña María Perdón La molesta Bueno Entonces vamos a Esperar que se cambien Y pues continuamos El videito Bueno Y pues por acá Ya Don Tavo Y Doña María Es que yo Yo le digo A veces Porque a veces Nos familiarizamos Demasiado Con la persona Y les gusta Que les llamemos Por su nombre Pero Incluso hasta los suscriptores A veces cuando uno le dice Señor No me diga usted Dice O usted Por favor No Ajá Y dicen que no le digamos Señor o señora Entonces aquí como que Pero la verdad es que También tenemos que Guardarles un respeto Entonces Como que le tenemos Así como confianza Y como que decimos Tavo O María Pero Es como una falta de respeto Porque ellos son mayores Que nosotros Entonces hay que decirle Don O Doña ¿Verdad? Señor o señora Ajá Aunque lo tomen Mal los suscriptores Para así Sí Bueno pues por acá Yo Doña María Ven No mira que se quita Se puso una mudada Y se fue a cambiar Y se puso otra Ya estrenó Estrenando la juguera Es que no salió Doña María Ese es tu obit Salió de negro Doña María Del día a día Mírame Así se va a vestir Y bien que le quedaron Las panas Ella se lo pone De nada Ay Que la soque ¿Qué dice? Ella se lo amarre aquí Ven Se lo amarre aquí Se lo amarre aquí Se lo amarre aquí Como dijo Don Tavo La iba a socar Pero no No vio la carne Y combina con Don Tavo Mira Igualito con Don Tavo Es que ella se había puesto Un traje rosado Entonces dijo No me voy a poner uno Que le vaya a él Y mira Andan combinados Sí ¿Ves? Agárrele la mano Don Tavo Agárrele la mano Agárrele la mano Ahí está Ahí está Ahí está A mí no A ella tiene que darle un abrazo Los abrazos Son legalmente educación Un abrazo se puede dar de cariño De amistad De familiaridad Por agradecimiento Ustedes me abrazan Si ustedes están a pedir Yo el sujeto siempre Así es todo La educación aquí ya está Aquí está Así es Bueno y ¿Cómo se siente usted con su ropa nueva? Don Tavo ¿Cómo se siente con su ropa nueva? Estoy contento Contento Que Dios merece su bendición Con todo lo que pusieron ustedes En aquello de Viajar y todo Que Dios merece su bendición Si usted todo lo que yo sé No lo saben ustedes Todo lo que yo sé No lo saben Porque son tiernos ante de mí Estamos tiernos Estamos tiernos ¿Verdad? Como es todo Todo Pero todo consume Al saber vivir señores Al vivir señores Y de donde depende esto De nuestros padres Mira guapo Mira guapo usted Mira guapo Que se crean en la educación En la moralidad Frenace uno en las palabras malas que hay No lo oigo ahora Algunas palabras que me Sopas No soy No llegan a nosotros A mí no me llegan Uygo yo de eso Ah le digo yo Si tenés razón de ser así Le digo Si Sos novata Es tu cabeza No sabes nada Sería por Dios De hecho la bendición Porque no saben Ni que es Dios Si quieren de doctrina También les digo Que es Dios Dios es un Es un infinito Para nosotros Porque nos Da licencia Sinner nuestra vida Nos da licencia A tener Aquello de gestionar Para dar el pan nuestro De cada día Miren así como están ustedes Así es La bendición de Dios Les pido yo Para ustedes Bueno Entonces Gracias a las palabras De Don Tavo ¿Verdad? Entonces con las palabras Te estoy agradeciendo A la señora Que hizo posible Don Reyes Lo siento Al suscriptor Que hizo posible Todo esto Bueno Muchísimas gracias Por esa gran bendición Bueno Nos vemos en un video Más Hasta la próxima Gracias Adiós Gracias Gracias.